Ven y compra este Jeep Wrangler 2018. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de estabilidad, control de tracción, sistema antibloqueo de frenos, controles de audio en volante dirección, cámara de marcha atrás, Bluetooth, columna de dirección ajustable, bolsa de aire para conductor, dirección asistida, arranque sin llave, ruedas de aluminio, frenos de disco en las cuatro ruedas, control de velocidad de crucero, tracción en las cuatro ruedas, tapetes de piso, radio AM FM estéreo, bolsas de aire de pasajero, computadora de viaje, reproductor MP3, lámparas antiniebla. Disponible ahora a nuestra concesionaria con transmisión automática. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos y manéjelo ahora mismo. Llámenos y manéjelo ahora mismo. Llámenos y manéjelo ahora mismo.